Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola chicos, ¿cómo amanecieron? No puedo gritar porque tenemos gente trabajando acá y tengo gente trabajando atrás, chicos. Ay, ando bien emocionada. Hoy es día martes, martes, y hoy fui a dar la clase de Escolatim by Jackie. Fui a dar esa clase, pero ya salimos, ya terminé. Platíquenme ahí abajo ustedes qué tipo de ejercicio hicieron. ¿Hicieron ejercicio el día de hoy o van a hacer ejercicio? Platíquenme qué es lo que van a hacer. Recuerden que pararse a hacer ejercicio es lo más difícil del mundo. No es hacerlo. El pararte a hacerlo, eso es lo más difícil. Así es que necesito que se paren y vamos, 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 vamos a darles, vamos a darle al ejercicio, chicos. Bueno, vamos, regresamos otra vez a la plática. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Bueno, si se acuerdan que vinieron a medir los espejos y todo eso, pues vinieron a trabajar en los espejos. Ya los van a poner ahorita, miren, ahí está el camión que viene a poner los espejos. No sé, miren, ahí está el camión, son los que van a poner los espejos. No sé cuánto vayan a tardar, en verdad no les pregunté, apenas acaban de llegar, pero los van a poner ahorita y ahorita les voy a enseñar cómo van quedando o cómo quedaron. Por allá, por atrás, chicos. Atrás también están trabajando en lo que son, en lo que es el patio, lo que es la yarda. Van a, van a, están empezando a levantar lo que es el techito para la alberca, así es que eso están trabajando también. También ahorita les voy a enseñar cómo empezaron. Empezaron ayer, lunes, pero pues el día de ayer no les pude grabar nada, no les grabé ni más palomas porque pues andamos bien cansados del viaje y todo lo demás y llegamos pues disfrutando la familia. Pero bueno, eso ayer empezaron ahí a escarbar afuera, ahorita siguen escarbando, van a empezar a poner cemento creo que mañana. Y, pero les voy a enseñar lo que es el tamaño, chicos, les voy a enseñar. Ahorita me quedé acá afuera porque venía agarrándoles, vine a traer las cosas del carro porque tenía la comida que me había hecho mi mami. Mi mami me cocinó de vuelta y chequen los platillos que me hizo. Me hizo este que es sopita de pollo, sopa de pollo porque este no es caldo, este es sopa de pollo. Es mi hijo. Entonces es sopa de pollo, acá por este lado me hizo tres, miren ahí están esos tres, ahorita los voy a limpiar. Bueno, le limpie las tapas porque las tapas estaban sucias porque se tiró el caldito. Me hizo tres platillos de estos, es arroz integral con pollo, chile relleno de pollo. Y este es carne molida de pavo, a ver, este no lo he visto, no he visto cómo quedó. Carne molida de pavo, conejotes, ay, esta esta vez se mira bien rica. Y trae papa, también. Entonces, estas fueron mis comidas, chicos, las voy a meter al refrigerador. Ahora le pedí tres de cada una porque la vez pasada agarré cuatro de cada una y no me las acabé. No me acabé todos esos platillos, así que hoy pedí menos para ver si me los alcanza a terminar todos. Pero, uy, les digo que tengo a la mejor mami del mundo que me cocina todo esto. Y ahorita me voy a poner a hacerles un huevito a los niños, que Mario anda allá afuera con las gallinas, que me está hablando no sé por qué. Y Gigi está ahí arriba, no la he visto. Vengo llegando de la clase, chicos, apenas vengo llegando. Terminaron el espejo, chicos. Y miren, ahí vienen esos metiches, a ver. Yo pienso que terminaron eso allá. No, el espejo, hija. Vamos a ver. Y don Metiche Mayor, allá va, mirenlo. Metiche. Don Metiche Mayor. Ay, se agarró. Vamos a checar, ahí está. Me primero. Siento de la leche. Oh, nice. Es un creme. Miren, chicos, ya salió. Vamos a mantenerlo así, ¿verdad? Sí. Wow. ¿Está bonito? Se ve bien. Oh, sí lo hicieron hasta acá, ¿verdad? Ajá. Ahí está, chicos, ya quedó. ¿No quedó? Todo con polvo. Sí, Mario, que también le pusieron... Oh, miren. ¿Por qué no? Ustedes no me han puesto a mano. Wow. ¿Mande? ¿Y Mario también hace eso? ¿Tú tienes eso? Mario. Dice que también le hagamos eso, pero pues también tiene, loco. Mira allí. Ahí está, chicos. Así quedó. Ah, quedó bonito. ¿Qué es? Ah. Fueron ellos. Men's Field Glass and Windows. No, hombre, no se ve. No se ve. Pero bueno. Qué bonito. Quedó muy bien. Ay, modelo. Ay, modelo hermosa. Oye, mamá. Ya te vas a empezar a cambiar, ¿verdad? Ajá. Ok. Me gustó mucho cómo quedó. Aunque se me hace que se ve muy grande. Pero no me va a dar así se va a quedar. Miren, 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 miren. ¡Ah! Se estaba viendo en el espejo él. ¡Wow! Se ve bien padre, chicas, chicos. Se ve bien padre. Bien grandote. ¡Te gusta! ¡Me gusta! ¿Te gusta allí? Miren. Gracia estaba a punto de arreglarse. Traía el short de ese ayer y se durmió con él. Necesitas ponerte las pijamas en las noches, ¿eh? Pero bueno, vamos. Yo me voy a meter a bañar también. Ya terminamos de comer. ¿Qué hicimos de almorzar, Gigi? Huevos con salchicha. Huevo con salchicha. ¡Wow! Gigi, ¿y a tu papá? Huevos con salchicha. No, ¿no era salchicha? Huevo con huevo. Con bolonia. ¡Oh! Miren esto. ¿Eh? Para ustedes era huevo con salchicha y para papi huevo con bolonia. Levanta la silla, mi amor. Esa la tenemos que llevar allá al patio. Ve, llévetela por allá. Por allá, por atrás. Ponla cerquitas de la alberca. ¿Me abren esa puerta? ¿Está abierta? Está Mario firmando. Bueno, voy a terminar yo. Déjame terminar de limpiar la cocina. Miren. Lo de la salchicha y el de este. Gracia dejó este pedacito de salchicha. Del salchicha. Y estoy limpiando aquí porque ustedes saben que no me gusta dejar sucio e irme a la calle. No vamos a dejar sucio. Aquí voy a lavar este. Ya lavo lo demás, miren. Ahí está. Y allá están las demás cosas. Pero bueno, déjenme lavar este. Gracias, Mario. Qué bozo. ¿Eh? Qué bozo. Dije gracias. Besa. Sí, le payaso, ¿eh? Hola, amigas. Yo soy Gracia. Payasito. Y, um, um. Me voy a ir mañana. Otra vez. Qué bien pones gorro con que te vas a ir mañana. Y la mesa. Gracias. Qué bien pones gorro con que te vas a ir mañana. Soy Gracia. Ah, soy yo. Y me voy a ir mañana. Ya se ha volvido y levantó las cosas. No, nada más tengo el sleeping bag y todo eso. Ay. Qué más vas a llevarte. Ropa. Sué. ¿A poco te vas a llevar ropa? Yo pensé que te ibas a ir encuerada. Es obvio que te vas a llevar ropa. Pero de las cosas para dormir ahí. Necesito mi teléfono. Necesitas tu teléfono. No, acuérdame. ¿De qué las cosas? Nada más. Que te acuerdes. Ropa. Un swimsuit. Un baño de... Traje de baño. Traje de baño. ¿Qué más? Algo para que me duerman. Una pijama. Una pijama. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Come. Gracias. Y chicos, le eché... Bueno, Gracia es lo que va a llevar. Entonces, miren, le eché un chorrito de... ¿Cómo se llama? Vinagre. Que me recomendaron que le echara vinagre. Y se están poniendo bien bonitas. Miren. Guau, mami. Y las... Los hicimos antes de irnos a San Antonio, ¿no? Sí, ¿verdad? Antes de irme a San Antonio. Sí. Y están bien bonitas todavía, chicos. Sí, amigas. Están muy, muy bonitas. Me gustaron bastante estas. Y también las que me regaló mi viejo. Miren, allá también les echó un chorrito de... También de vinagre. Ajá. Y estas, miren, están abriendo. Gracias. Ya saben que se están muriendo. No sé por qué. A lo mejor les eché muy tarde el vinagre. ¿Quién sabe? Y acá por este lado, mis plantitas. Miren. Están a lo que dan también, a todo lo que dan. Miren el rosal. Ya está bien grandote. Creo que ese también ya le hace falta sacarlo de aquí. Y este se acaba... Tienen agua. Tienen bien agua. Pero se les acaba de descaer sus florecitas. Y este es el que me regaló mi mami. Ese me lo regaló mami Lucy, marijo. Aquí lo tengo tratando de que sobreviva. Y este, miren. Este. Se le cayeron las cosas. Y este, estamos tratando de que sobreviva. Digo, miren las florecitas. Le están saliendo nuevas cositas. Y también esa planta allá. La que está como allá. ¿Cuál planta? Mami, ¿por qué se siente como un robo? Ah, el arbolito de manzanas. Mami, ¿por qué se siente como un robo? Así es. Ay, miren chicos. Allá afuera están trabajando. Están trabajando en el... No les había enseñado. Aquí estoy. Están trabajando. Pero ahorita vamos a salir para enseñarles bien el pedazo que va a ser. Todo de lo que es desde aquí hasta acá va a ser el techito. Y ya están dos personas trabajando en eso. Escarbando. Ya escarbaron todo. Chicos, ya ni siquiera... Miren, ya me bañé. Ni siquiera les mostré cómo... Cómo quedó el... Cómo va quedando el de este. Yo creo ahorita que lleguemos les enseño. Miren quién está aquí. ¿Qué se hace? A subir la panza. ¿Dónde está? Quiere subir la panza. Vamos a ir. Vamos a ir a llevar a Grecia a las matemáticas. Porque tiene... Va a seguir... Va a continuar con sus matemáticas ella. Con las clases de matemáticas. Y luego después, Mario y yo... ¿Dónde vamos a ir? A Home Depot. Qué platicado. Qué pensador, más bien. Entonces, bien pensativo. Bien pensado. Otra vez. Vamos a ir a Home Depot a ver una luz. Cámara no, que me hace ver así. Sí, porque mi viejo no está así de gordo, chicos. Se ve gordo, pero no está gordo. Está así, miren. Así. Así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya lo ha gustado? Ay, ay, ay. Vamos a ir a buscar una luz para el gimnasio. Porque se me hace que no les he enseñado que el gimnasio tiene nada más una luz del lado derecho, ¿verdad? Del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo no tiene nada de luz. Y en la mañana es cuando yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana a hacer ejercicio. Nada más en ese pedacito la tiene la luz. De acá el lado no alusa. Y luego tiene una de las que tienen tapa. Así es que no, no alusa tanto. Vamos a ver a ver qué encontramos. Si encontramos una larga o qué, ¿verdad? Ya. ¿Qué tiene? Sale de una larga. ¿Una larga? Yo le digo a Mario que yo quiero que le ponga como 4 luces o 2 o que ponga una extra. Como que ponga una más. Pero... A lo mejor no es una extra y ya... Y sale muy mejor. Tiene que hacer chingos cebollos y todo esto. No quiero sin parir. ¿Por una? La pones y ya. La monatomía. ¿Por una? Con esa larga. Vamos a tener que correr los cables y luego conectarla allá. Y esa nomás se conecta a un lado y corre la larga. Y ya se acabó. ¿Pero si va a haber luz hasta allá? Sí. Con esa larga, sí. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Pero vamos a dejar primero a la flaca que iba atrás. Let's go. Pero bueno. Voy a manejar yo porque Mario no quiere manejar. ¿Por qué no quiere manejar? Dice que porque ha estado manejando el día de hoy. Bueno, eso es lo que siempre dice. Sí, maneja. Siempre maneja para... Mario. Mario trabaja de taller en taller, chicos. De taller en taller. Anda buscando los cierros viejos. Así es que... Sí. Sí trabaja mi viejo haciendo eso. Y aparte de todo, dice que anda lastimado. ¿De qué anda lastimado, papi? El brazo. Ese hombro. ¿Para dónde lo doy para acá? Para allá. ¿Ve? Anda lastimado. No es el brazo, papi. Es el hombro, ¿no? El hombro. ¿Todo te daño? El hombro, sí. Anda lastimado del hombro porque se lastimó. Y él como trabaja con los fierros, chicos, pues tiene que trabajar con este. Te lastimé jugando. Te lastimaste jugando. ¿Le dieron un empujón, tío? No, hombre. Me tiré para parar un balón. Ah, o sea, tú solo. Sí, parecía a este Jorge Camp. ¿Cómo se llama el deportero? A Memo Ochoa. No, Memo Ochoa. En el aire. ¿En el aire la agarraste? No, hombre. Me pasó. No me caí. Ni la paré. O sea, ni siquiera la paraste ni nada. No, usted te chingas. No, me tiré ahí para la foto. Ya había entrado el balón. Caí mal. Te pasé. Ah, y luego le dieron una patada en la entrepierna, chicos. No, ya. También. Trae un moretón. Le digo, ay, papi. Lo bueno es que no te dieron más para arriba. No, ya mero. Ya casi. Y trae un moretonzote así, miren, de ese tamaño. Moretonzote. Ya no voy a jugar. Ya no me jodan. Ya estoy. Es que según él, no según él, él es el head coach. ¿El coach? No sé quién trae el equipo. Sí, es el que trae el equipo. Y nunca juega, pero cuando faltan jugadores, tiene que jugar él. Tiene que jugar él. Entonces, le tocó este fin de semana y sí le fue mal. Pobrecito. Anda todo jodido. ¿Por? Ok. Anda todo jodido. Me acabo de bañar, chicos. Traigo los pelos bien caídos. No sé cuando, recién cuando. Y me hice una trencita. Otra vez una trencita me gustó. Una trenza. La única que viene acompañándonos es Gigi y ella está atrás, sentada, amarrada. Ah, ni les he enseñado cómo anda mi bebé el día de hoy. Mi niña anda bien bonita. Chicas, le digo, hija, ¿te vistes mejor que yo? Yo traigo esta blusita y traigo un short blanco. Y ella, uy, anda con mucha falda y mucha blusa. Se ve muy bonita. Sea lo que sea, tiene muy buenos gustos. Tiene muy buenos gustos para vestir ella. Y ahorita estoy en el punto, chicos, en que yo no me gusta buscarle yo la ropa porque si yo se la busco, ahí la deja, no se la pone. Entonces la llevo mejor y que ella la escoja y así se la pone. Porque están en una edad igual de los lentes. Muchos de ustedes me siguen diciendo de los lentes, mam. Ahorita que ando mareado, ese quiere decir que ya no voy a hacer ejercicio una semana. ¿Puedes hacer el cuerpo de abajo? ¿Sí puedes hacer? ¿Cardio? ¿Para qué? ¿Voy a poner el pierno? ¿Cardio? ¿Sí? ¿No? ¿Sí puedes hacer? No, no hay que de brazo. ¿Cómo se dice? ¿Lower body? No estaría en pierno ni lo, nada, de músculo. No, y lo que pasa es que eso es mucho arriba y no haces abajo. Es el borlote. Ahora vas a hacer abajo. ¿O cardio? Mira, para cardio no necesitas los brazos. Nada más correr, trotar. Dale, ahí está. No excusas, ¿verdad, chicos? No excusas. Me duele la patada que me dieron también. No puedo correr. No manches, es un moretón, nada más. Ah, pero me duele. Te pasas. Ay, ay, ¿qué le estaba platicando? ¿Ves? Ya me interrumpiste la plática que tenía. ¿De qué andas pensando en las piernas? En piernas. En tus piernonas. No, ¿qué le estaba diciendo de Grecia? Ah, de sus lentes. Muchos de ustedes no saben, chicos, pero siempre me dicen que los lentes de Grecia y los lentes de Grecia y los lentes de Grecia. Lo que pasa es que yo sé que los lentes de Grecia sí están muy grandes. Y ya les he dado la explicación anteriormente, pero para los chicos nuevos, las chicas nuevas que acaban de llegar, no saben que ya les había explicado. Ahí va. Grecia, yo sé que están grandes los lentes. Mario sabe que están grandes los lentes. De hecho, nosotros le dijimos a Grecia que están grandes los lentes. Pero ellas, según ellas, están a la moda así de grandes. Así es que, ella dice que le gustan así. Entonces, ahorita está en una edad en que ella está buscando y queriendo conocer y queriendo hacer. Y que, ¿me entienden? Buscando sus gustos. Y yo la estoy dejando. ¿Por qué? Pues porque ella es la que los trae, ¿me entienden? Y ya tiene 10 años. Entonces, mientras a ella no le molesten, eso no importa, chicos. No importa. Así es que... A mí me gustan. Al rato... ¿A ti te gustan? Pero sí dices que están grandes. Sí, pero me gustan. Al rato, ella se va a ver en las fotos y va a decir... Ay, esos lentes están... Y ya va a ser muy su burlote. Ya va a ser muy su burlote al rato que se ven las fotos. Le voy a decir nada más. Yo te lo dije. Y 22,400 personas casi también. Ya se lo dijeron, pero... Ay, cálmate, tapadera. Oh, beautiful. Pero bueno, ya se habló con ella y ella dice que se siente a gusto con ellas. Llegamos a esta tienda. Esta es la Lowe's. Y vamos a ver qué encontramos ahorita. ¿Saben qué? Nada más tenemos un ratito para venir. Porque Gigi nada más tiene una hora de Girl Scouts. Y de acá son 10 minutos, así es que tenemos poquito tiempo. Poquito tiempo. Estamos aquí en las... ¿Cómo se llama? Luces, chicas. Y vamos a llevar esa, la M. Es la que nos gustó. Y aquí está la caja. Vámonos. ¿Listo? Ya. Sí, música. Acabamos de recoger a Grecia, chicos. Venimos llegando. De allá con Mario. ¡Hey, taco! Y ahí están varios trabajadores, chicos. Voy a enseñarles dónde va a ser el de este. Ya escarbaron todo el sacate. Y... ¡Oh, my God! Se viene a... Chicos. Miren. Va a ser todo eso. Todo eso. Hasta acá. Hasta ahí va el techo. Y el techo va a ser como picudito. ¡Ay, cabrón! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Lo de la frente es para allá. ¿Cómo van las frentes? No, 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 no. ¿Qué van las tomás? Es que robaron todo eso. ¿Qué onda, Roberto? ¿Qué onda? ¿Cómo está? La persona que está haciendo el de este? ¿Cómo se llama? El techito o el patio. ¿Qué van a hacer ahorita? ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿qué van a hacer más bien? Es la misma persona, chicas, que me ha hecho el closet. Es la misma persona que me hizo el closet en la otra casa. Es la misma persona que nos hizo el cuarto que está ahí afuera. Entonces, nosotros sabemos que trabaja muy, muy bien. Es el que estaba en silla de ruedas. Así es que yo le dije a Mario, cuando lo vi en silla de ruedas, le digo, Mario, se llama Roberto. Le dije, Roberto, ¿va a trabajar? Le digo, ¿y en sillas de ruedas? Dice, dice Mario, dice, sí, dice que para ese entonces ya va a estar recuperado y ya va a poder hacer los cortes él. Porque a nosotros nos gusta cómo trabaja él la madera, como les digo. Él hizo nuestro, él hizo nuestro, nuestras, bueno, todas las cosas. Sabemos muy bien cómo trabaja, trabaja muy, muy bien. Y ustedes pueden decir, ahí está el closet. Él nada más dice, doña, doña Alejandra, usted diga y yo lo hago. Entonces, él sabe más o menos, no sabe más o menos, sabe cómo hacer su trabajo. Entonces, esa era mi duda, pero no, dice Mario que va a estar, va a estar listo para cuando, para cuando necesita, necesita empezar la madera y todo lo demás. Pero bueno, ya estamos, ya estoy yo ansiosa porque esté listo ese, ese patio, chicos. Porque, pues, quiero invitar a mis amigas, quiero que vengan ellas para acá y no tenerlas en el mero sol. Porque, pues, ustedes pueden ver que está todo, todo, todo al aire libre. Entonces, sí está, canijo, estar ahí en el mero solazón. Porque yo estuve, en estos días para atrás que estuve con los niños allá afuera, ya me andaba, ya me andaba, de verdad. Porque sí está bien caliente. Y luego, lo malo que aquí, como está todo abierto, todo está al aire libre, entonces ventea mucho. Y como ventea mucho, chicos, pues, la sombrilla no la, no, no aguanta el aire. Y me la tumba cada rato y todo lo demás, pero, pues, bueno, ahí está. Pero, a ver cómo nos va, chicos. Se va a ver dos semanas en donde van a estar trabajo y trabajo. Ok, sí, ya voy a cerrar el vlog porque, ya, como ya es tiempo, ya va a ser tiempo para dormir y todo eso. Así que, para mi mamá y mi papá ya pasaron su dormir. Anivorcio. 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 No sé cómo se dice. Anivorcio. Anivorcio. Así que ya pasaron su anivorcio. Y les quiero decir que, que ellos estaban juntos por mucho tiempo y, y, y como todo está bien, no quiero nada mal que pase con ellos porque los amo a los dos y, no sé, no quiero nada que pase con ellos y nada así. Anivorcio. Feliz anivorcio. Oye, y, 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 y yo voy a decir, ay, porque, ok, so, ya, le digo a tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu tía, tu prima, tu te, tu, tu, tu amiga, tu amiga, tu amiga, que a lo mejor, uy, se me está moviendo, que a lo mejor le guste este video también. Bye. 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 Gracias por ver el video.